Bueno, rapido, rapido, le explico qué hago acá. Esta sería una oficina donde se hacen mediaciones. Uno puede hacer una mediación con una persona que tuvo un problema en el cual hay que establecer la pauta para ponerse de acuerdo y ver cómo se soluciona ese problema. En este caso, el problema fue que había un caño roto en la banquina de una calle, en la avenida Colón. Esos caños rotos rompieron mi cubierta del auto y tuve que pagar cuarenta mil pesos más daños de tiempo, perdida de tiempo, todas esas cosas. Bueno, que inventan para que cada uno sepa que se puede defender. Y que hay que querer la justicia. Porque saben que cuando uno hace estas cosas, no solamente lo está haciendo por uno, lo está haciendo por los demás. Porque si uno lo deja pasar diciendo no, no lo voy a hacer, ¿qué tal? Esto ya pasó, no voy a hacer nada. Deja de hacer lo más importante. Lo más importante es que esto quede asentado y que más gente lo haga para que las cosas se solucionen. Y vamos. ¿Quién es loco? Sí, señor. Antes que nada, vamos a firmar el convenio de comercialidad. Bueno, ya terminó la charla con la señora. Resulta que la dueña del edificio con el caño roto no se quitó y no está dispuesta a pagar los cuarenta mil pesos. Pero sí lo que hizo fue arreglar el caño. El llamado de atención de pedir esta mediación logró que no se perjudique otra persona del futuro. Eso ya es importante y estoy contento. Lo otro, bueno, veré que sí sigo haciendo nudo de ruido. Así que, bueno, gracias a todos por ahí. Excelente todo. Bueno, pero aquí como siempre tenemos el logo del municipio por todos lados. Hasta el gel tenemos el logo del municipio por todos lados. ¿Qué será esta estatua? Bien, bueno, esta misión cumplida de algo sirve enfrentar de alguna forma al que hace algo que no está bien por error, por ignorancia, por maldad, por lo que sea. La sociedad va a crecer cuando no solamente pensamos en nosotros sino pensamos en los demás. Sí, como y siempre. Hay un problema, hay que solucionarlo. Como se pueda y sobre todo para que no perjudique a terceros, a otros más. Dos más once, cuatro. Gracias. Se ha tocado bien.